Bueno, ya lo conocerán, seguro que lo han visto en la televisión y algún discólero casi seguro que tengan. Y vamos a hacer este precioso tema, porque sí que es un tema, el recuerdo. Historia de un recuerdo. Historia de un recuerdo. Historia de un recuerdo. Historia de un recuerdo. Siempre fuiste la razón de mi existir.